Hoy, en No Culpes, a la noche, nos visitan los pioneros del stand-up comedy chileno, Sergio Freire, Rodrigo Salina y Fabricio Copano. Y como siempre, nuestra animadora casi estelar, Katerin Salosni. Me encanta eso de nuestra animadora casi estelar. ¿Cómo estás, Helmut? Muy bien. ¿Y tú, Kati, cómo estás? Me siento como stand-upera ahora. ¿En serio, eh? Sí, queremos saludar a todo nuestro público que, a partir de ahora, sintoniza No Culpes, a la noche, a todo Chile y a quienes están a través de la señal internacional. ¡Muy buenas noches! ¿Se han fijado que cuando invitan a humoristas a conversar a la tele, como que siempre son fomes? Bueno, esta noche vamos a probar que no siempre es así. Quiero pedir un fuerte aplauso para los comediantes Sergio Freire, Rodrigo Salinas y Fabricio Copano. ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Wow! ¡Hola! Y dice... No Culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas? ¡Eh! No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas? ¡Ahora sí! ¿Cómo están? ¿Cómo la iglesia? Es como así, parece. Sí. En fin. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, qué linda tu casa. Qué linda es. Gracias por invitarnos. Feliz, feliz de estar acá. ¡Un chiste clásico, pa! Esta cosa como que mime un poco. Intimida. Sí, intimida. Aparte ya nadie usa ese micrófono. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso, eso, eso... Parece que está un poco refriada. Un poquito. ¿Qué fue eso? Permiso, no dejaré ahí a un lado. ¿Qué fue eso? Se los quiero presentar inmediatamente. Es nuestro querido Helmut. Que también es como una especie de stand-up, pero... Intenta. Hola, ¿cómo están? Sí, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Uy, qué bonito. Hola, Helmut. Sí, hola. ¿Cómo están sentidos? Es seco para los chistes. Pero esto es de Tronia. ¿Cómo es esto? Esto es un segmento de Tronia. Para, para, ¿es un dibujo animado? ¿Es un dibujo animado? Sí, es un dibujo animado. No, soy un dibujo animado. Exacto, soy como 31 minutos, pero versión... Pobre. Versión decadente. ¿Y qué sería, como para hacerme una idea, es un...? Es como... Un pene. ¿Qué? Y pensé que era eso. Era un pene. No, es un pene. Perdóname, yo no veo un pene ahí. Un gusanito. No, claro, no veo una forma fálica en él. Ah, bueno. Helmut. Hola, Helmut. Hola, ¿cómo están? Qué pena. Qué pena. Oye, Helmut, mándate un chistecito para ver si te atreves. No, 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 no. No, no, no. ¡Helmut! 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 No, no va a sanar. No va a sanar. Lo único que quiere decir que ese micrófono estándar que usas tú, Katy, ya no lo usan. Solo Arturo Ristail es el único que usa ese tipo de micrófono. Ay, súper bueno tu chiste. No, pero un chiste, es verdad. Helmut dice las cosas. Sí, Helmut dice las verdades. Oye, ¿usted hace cuánto ya que estuvieron en pensar? Mira, a mí me parece increíble verlos a los tres juntos. Oye, cuando terminó el Club de la Comedia, lo único que hicieron fue tratar de arrancar lo más lejos posible uno de cada uno. Sí, sí, sí. ¿Fue así o no? No, no están así. No, mira. Nosotros nos quedamos en Chile. Nosotros nos quedamos en Chile. Sí, yo me fui lo más lejos posible de ellos dos. Sí, tú te fuiste. Pero siempre en contacto también. Gracias a WhatsApp. Sí, la verdad siempre... Pero viajar es algo bonito, ¿no? El que está arrancando de algo. O sea, viajar es un placer. Oye, pero pues es la verdad. ¿Qué pasó en aquellos tiempos? Ya el tiempo pasó. Ah, ¿cuál es la pregunta? Pero vi el año, vi el año. Sí, ¿por qué se separaron? ¿Qué fue lo que pasó? Es que hubo demasiadas peleas. Hubo conflictos. Fue un tema de egos. Si el happening con Ja pasó. Si Belón y Melame también se separaron. ¿Qué pasa? Y volvieron a unirse. ¿Es un tema de egos? No, mira, yo creo que duró mucho tiempo el programa también. Está bien. A mí me gusta ver a mis compañeros que están haciendo todas sus cosas. Es lo que tenía que suceder. El programa duró harto rato. Duró 10 años al aire. Ese tuvo el cambio lógico. Sí, ¿ah? Sí, además que bueno, yo creo que ya había cumplido una etapa ya. Chile cambió entre medio. La comedia quedó en el pasado. Y hay que seguir evolucionando. Y cada uno ahora tiene sus propios trabajos. Rodrigo está de Uber. Uberita. Se ha ido, se ha ido... Se ha ido... Ha ido mutando. Se ha ido reinventando. Pero Uber Black. No, no, no. Yo reparto comienzo. Muy bien. Uber Eats. Uber Eats. Llega con la caja. Llega con la caja. ¿Ese es el problema? Sí, yo soy embajadora de Cabify. Oye, eh... A todos nos le ha ido tan bien, entonces. No, a ti te ha ido. Hay que hacer de todo. Y del cielo. Hay que hacer de todo. Ya, pero ¿qué les pasó? Del cielo. ¿No les pasó? ¿Una pelea? ¿Una pelea? ¿Una pelea o no? ¿Con el club de la comedia? Eh... A ver, Rodrigo va aquí como vocero de sus propias peleas. No, de mis propias... Yo lo que sé es que el programa, en un momento en el que nos dijeron, fuera, váyanse. ¿Ah, sí, ah? Y, por ejemplo, había gente que yo no veía hace tres años. Como Jordi. ¿Como Jordi? Claro, yo le dije, chaval, hablemos después y no hablamos más. Hay otra teoría también. Y alguna gente se fue a TVN. El programa sale... Yo me fui a Nexo. Ahí es pie. Sí. El programa sale del aire justo cuando llega el HD. Sí, por feo. Como que nos vieron y dijeron, uy, bueno, es feo. Y esa también es otra de las teorías válidas. ¿Cuándo entraron y qué edad tenía después? La pregunta buena. Yo entré a los... ¿Te la cagó la pregunta? ...25 años. ¿Pato Pimienta tenía...? Yo entré como a los 19. Llegó a los 18, 19. ¿Pato llegó en un barco? ¿En el Winnipeg? ¿Pato llegó en el Winnipeg? Creo que a Pato lo dejaron afuera del canal en un... En un canasto. En un canasto. En un canasto. Y lo adoptaron ahí. A lo mejor lo trajo una cigüeña. Jaime Aguirre lo mamantó durante el nacer. Hasta que estuvo suficientemente grande para poder ser el humorista que todos queremos. Y Pato sigue haciendo el programa. No lo están grabando, pero sigue... Lo que sí sé es que Fabricio iba con uniforme de colegio. Recién salió. Como los últimos meses del colegio, sí. ¿Tienes nostalgia? Aprovechó las vacaciones para ir a... ¿Pero hay nostalgia de esos tiempos? Yo sí, yo sí tengo nostalgia. Yo tengo nostalgia. ¿Y tú? No tanto, la verdad. ¿Qué sé? No tanto, la verdad. ¿No, ah? No, pero o sea, le tengo cariño y le tengo... Es muy joven para tener nostalgia. Pero sí, sí, como que creo que ya tuvo su momento, la pasamos súper bien y ya hay que seguir adelante. Pero si yo te dijera, hagamos el Club de la Comida 2. ¿Qué dirías? No. De más que... No. No, no. ¿Y 3? No. ¿Qué edad tenía cuando hicieran el último capítulo? Quizás cuando tenía problema económico. ¿Qué edad tenía? Hagámonos todos. Cuando se emitió el último capítulo, yo creo, 32. ¿Y ahora tienes 47? ¿48? No. ¿No tiene 30? No, somos nosotros tenemos 36. Él es 20añero, él es 30añero, yo soy cuarentón. Cuaternario. Yo soy cuaternario. Cuaternario. Oye, pero ustedes son un referente para tantos... Es difícil decir. ¿Tandapero? ¿Tandapero? ¿O standapera? Esta cosa es stand-up. No, eso no lo podemos decir nosotros. ¿Que lo digan los chiquillos o no? Grandes referentes. Helmut sabe mucho. Lo dijo Helmut. Lo dijo Helmut. Grandes referentes. Sí. ¿Cuántos stand-uperos y stand-uperas hay en Chile, creen ustedes? Según el último censo... No, es verdad eso. Si no me equivoco, ¿cuál fue el anterior? Arrojó 83. 83. ¿Solo en Santiago? Solo en Santiago. Porque hay muchos. Hay más stand-uperos que hay maras. Hay más... No es el momento de meterse con los pueblos nativos. Helmut. Los pueblos originarios no están para la risa hoy día, Germán. No, no es el momento. Sí. No es el momento. Oye, pero ya. Pero mira, lo que acabas de decirte, ¿cuáles son los límites hoy día para hacer comedia? Así como límites... Por ejemplo, acá en Chile. Hasta Temuc, como... Ese es un límite, que ya no se puede pasar. Un peaje es un límite, pero después podemos seguir. ¿Un límite físico? La comida llega hasta aquí después. Yo no me muevo a Santiago, yo no puedo. Me mareo en el bus. Pero ustedes revisan, por ejemplo, rutinas anteriores que hayan hecho. Oye, ¿cómo dije eso? ¿Cómo fui capaz de decir una cosa como esa? Yo creo que todo humano piensa en su pasado y dice, ¿cómo dije eso? O sea, nosotros siempre estamos grabados, pero... ¿Cómo me grabé haciendo eso? Claro, todo ser humano en su... ¿Por qué subí esa foto? Tiene, claro, fotos, videos... ¿Por qué me tomé una foto? Bueno, yo tengo una... ¿Por qué hice eso? Sí, pero yo tengo una imagen de... De Rodrigo Salinas tengo una... Tenemos unas imágenes, precisamente, que sales con mujeres... ¿Están o no? No. Ah, no están. Pero sí habían unas fotos con mujeres con poca ropa. Son trucadas, son trucadas esas fotos. ¿Mujeres con poca ropa? Ese es Roberto Nicolini. Me confundo. Lo hiciste de nuevo, Roberto Nicolini. Pero cuando... ¿Qué te pasa a ti cuando revisas, por ejemplo, eso? No, cuando yo veo... De hecho, yo veo mi primer video que aparece. Porque yo sí hago eso. De poner Rodrigo Salinas ahí. Y aparece, el primer video que aparece es... Dije la escoba con el té, perdón. Ah, curado. Curado. Entonces, como que ya es como... Después de un tatuaje... Todo es como... Los videos que quedaron, así como en los primeros, no son los que más me gustaría que estuvieran. Ah, claro. ¿Y cuál es eso? ¿Tú sientes que hay límites hoy día para la comedia? ¿Los tiempos cambiaron? En fin, el feminismo... Yo creo que... No, no. O sea, no creo que nada debería limitarte, sino que tú deberías hacerte cargo de tus palabras y tus actos nomás. En el fondo, creo que los límites están un poco en... No sé, en caer en lo fácil, en caer en la primera idea. Más un límite personal que un límite que tenga que poner la sociedad. Creo que uno nomás tiene que hacerse cargo de lo que dice y por lo mismo tiene que pensar dos veces lo que dice. Pero no creo que hay un límite así como que tenga que ver un carabinero que nos dijera... No, ojalá no. A ver, a ver. A ver. A propósito carabinero. Yo creo que los límites del humor lo pone cada comediante, porque cada comediante hace un trabajo personal en lo que entrega. Pero si el humor tuviera límite, yo creo que no. ¿Cierto? Es que habláis bonito, dice el Jordi. Muy bien, sacó aplausos. ¿Pero y ahora con las redes sociales no se sienten más cautelosos que antes? Sí, claro. Es que además Chile cambió y hay que adaptarse a este mundo que está... al mundo que está cambiando, obvio. Y la comedia cambia y todo. Está evolucionando. Es como lógico lo que está ocurriendo. Hablan más cauteloso de todo. Claro, el que menos se meten problemas. ¿Qué eres? Soy un mono. Eres un pene. Se esconde detrás de un mono. Señor, el límite, ¿sabemos qué está ahí? ¿Qué? ¿El límite? Cobarde. No. Bordo, cobarde, te conozco hace años. Te escondiste detrás de Bocarode durante años. Y ahora te esconde detrás de un mono, de una esponja. No lo digas. El límite. Me caía mejor el hermano. Me caía mejor el hermano. Mucho, sabemos que está ahí detrás, escondido. No, no sé de quién hablas. No sé de quién hablas. La cara de Chilmuth. No, no te pides ayuda, no te va a prestar ropa esta vez. Además que hoy día está el pelucho. Sí, está el pelucho. Está pelucho, porque siempre lo disfrazan. Sí, pero hoy día el disfraz es este, pues la muralla, el vasito de agua. No, que echáis los códigos. El stand-up. El stand-up. Se dejó de tener el diseñador. Oye, pero ¿cuáles son sus referentes? Ponte tú, no sé, pues Carlos Elo. Carlos Elo. Álvaro Sala. Lucha Navarro. Yo todos los días veo videos de Carlos Elo. Álvaro Sala, Coco Legrán. A mí me gusta Chicho Azúa. Chicho Azúa. ¿Chicho Azúa? Chicho Azúa. ¿Qué te gusta del Chicho Azúa? Cuando vi a Chicho Azúa actuar en una revista de Daniel Vilche, yo le dije, eso quiero hacer. ¿En serio? Hizo una fono mímica o algo. No sé, podría. ¿Cómo se llama eso? Que ponen un audio y se mueven. Claro, yo lo encontré graciosísimo. Eso realmente gustó. Y cuando se despidió, dio la vuelta al teatro y después salió aplaudiéndose el mismo. Hizo una cosa así. Se cambió de chaqueta. Se cambió de chaqueta. Eso se cambió de chaqueta. Se me acuerdo de las telechácharas, ¿se acuerdan o no? Sí, de cómo se llama. Es el Firulete. Jorge Romero Firulete. Jorge Romero Firulete. Ahí en la tele. Sí, entretenido. Un trabajo de edición, además, que no como el de ahora. Él tenía que con sus propias manos. Oye, cállese, ¿cuánto no veis comedia? Porque tus referencias están... A ti te está llegando la tele de 1984. La manivela era bien. Mira, a color hay hartos comediantes buenos también. ¿Quién era su referente, chicos, cuando estaba más cabrón? Yo, para mí, pote tú, Felo. Pero si acabas de hacer la pregunta, pues, que el mundo... Pero ahora lo estoy repitiendo yo. Main explaining. Es que es buena pregunta. Yo voy a decir Felo, por ejemplo. ¿El Felo? Sí, me acuerdo cuando chicos habéis visto los estelares de los 80. Y viste que hacían esta ronda de chistes. Y todos contaban chistes, pero Felo era su actitud. Era más chistosa que lo que decían. Y las canciones, y me acuerdo que el cassette, Felo Carril, lo tenía en el auto. Felo Carril. ¿Y cuando bajábamos al sur con mis papás? Andrés Rillón. ¿Quién te gustaba? Andrés Rillón. Andrés Rillón. Sí, genial. El humor absurdo. Yo cuando vi a Andrés Rillón, dije, oh, a esa edad, sí, se puede seguir haciendo ese estilo de humor. Me enseñó, me mostró. Era notable. Con el lápiz. Maestro, donde esté. Oye, pero mira, vamos a hacer una revisión de algunos chistes de antaño. ¿Chistes de antaño? Él sabe, cómo ha cambiado. A ver, cómo ha cambiado. Vamos a ir con Carlos Zelo. Es una cuestión bien interesante, y esto que lo sepa todo el mundo. Fíjese que nosotros, en Chile, este es un secreto militar, se lo cuento a usted, pero Pacayampín Bombín, que no salga por nada del mundo. En Chile tenemos el avión más grande del mundo, tenemos tres. Uno, yo con Firulete, pusimos el billetón ahí, de lo que nos queda acá, del rastetil. Porque nosotros ganamos harta plata, porque nos ahorramos el alojamiento, porque dormimos aquí atrás, hasta la quinta. Tenemos unos zancudos amigos en la noche, y acá no pasa nada. Fíjese. ¿Qué le parece? Siéntate en el ocho ahora. Buen domino de público, ¿eh? Genial. Rápido, rápido. Rápido. Buen domino de improvisación. Sobre todo, quiero hacer un apartado en el peinado. Esos peinados tienen que volver. Y la corbata. Antes la gente se vestía elegante. Y la gracia innata de la persona. Sí, gracias. Él, muy gracioso. La cara. Sí. ¿Y qué humorista les gusta hoy? Por ejemplo, el humor de Álvaro Sala. Ser chofe. Bueno, el humor de Álvaro Sala, sí, el resto de lo que está haciendo, no estoy... No lo encuentro tan gracioso, pero... Claro, no lo encuentro tan simpático. Los chistes eran buenos, claro. ¿Y Coco Legrán? Sí, bueno Coco Legrán. ¿Ese gallo era bueno? ¿Ese era bueno? No con ustedes. Es bueno. Sí, esa actitud... Esa actitud... Esa era bueno, no como estos hueones. Mierda. La típica vieja, güey. Se pone la hueá, se saca la hueá. Oye, pero vamos a ir con el Álvaro Sala. La mujer de barro. Vamos a ir con Álvaro Sala, ¿no? Vamos a... ¡Ah! ¿Pero para dónde? ¿Hacer un test? Claro. Prova de ADN. Señor que era tan apretado, tan apretado, ¿cómo sería apretado que una vez sacó un billete a 5.000 pesos a plena luz del día y Gabriela Mistral cerró los ojos. Oye, los dos días escuchaba a un niño que hablaba con la mamá. Mamá, no es chiste, de verdad. Decía... Pues ya es chiste, esa de los 7, 8 años que empiezan como a darse cuenta. Si la cigüeña nos trae el mundo y Dios nos da la comida y el viejito Pascuero nos trae los juguetes, ¿qué crees que hace mi papá aquí en la casa? Mamá, el chapi te cambia. Envejeció mal ese chiste. El tema de la paternidad para Álvaro parece que era importante. Oye, con formata. Ese es bonito nombre, usted no me entiende, mi apellido López. Mira, el cambio de apellido también era un tema para él. El cantante John Secada y la estupenda actriz Angie Cepeda fueron padres. Mira. La guagua Cepeda y Secada todo el día. Una mujer drogadicta dio a luz una guagua que pesó 4 kilos 200 gramos. Todos los chistes son sobre la paternidad. Con 200 gramos le fueron incautados inmediatamente. ¿Quién hizo esta edición? Todos los chistes son sobre el niño, el hijo. Bueno, es como Kevin Spacey que siempre avisando que... Que bueno el que escogió los momentos. Él lo estuvo contando todos estos años a través de los chistes. Oye, pero Álvaro Sala los hizo reír. Sí, 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 sí. Pero si no, no. Pero si no, no. Siempre ha sido gracioso. Siempre ha sido gracioso. Yo recuerdo cuando era chico verlo en el festival. Un balazo, súper bueno. Un balazo. El flaco y el indio, súper chistoso, dinamito hecho rápido, divertido. No, yo creo que hay un montón de referentes súper buenos en la historia del humano en Chile. Sí. Oye, pero los voy a impactar con la próxima imagen. A ver. Sí, mira, 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 mira. Fui a Taltal y yo dije que yo no hacía chiste con el ejército, ni con la marina, aviación, ni carabineros. Entonces llegué y le dije ahí a los de Taltal, ¡he llegado hasta Taltal! Y ahí el chiste era invitar a Pinochet, ¿no? Que uno de mis complejos, oiga, es la pelada. Me mandé a hacer un bisoñé tan lindo, tan lindo, mire, con una barba preciosa así. Dije la sorpresa que le voy a dar a mi esposa ahora. A mi santa esposa. Me fui en penumbras, oiga, para darle la sorpresa. Mi mujer me ve con el bisoñé y me ve con mi barba y me dice, pasa Rayconi antes que llegue el pelado. Mira. Mira. Manolo González. Un tema ahí de infidelidad. Oye, Fabricio, y en Estados Unidos tú que estás allá, ¿existe este tipo de humón aún? ¿Quién habla? Ah, el... Helmut. Helmut. O sea, como tú decís, como cuentador de chistes. Como cuentador de chistes, sí. Muy poco. Muy poco. Yo no he visto, la verdad, pero creo que debe existir como alguna tradición. Uno de los pocos que ha sobrevivido es Bombofica. Sí, sí. Y vuelve a estar una vez más en la Quinta Vergara. A él le queda manjar, según él mismo indica. ¿Cómo nos cuentan ustedes a Bombofica? Guapo. 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 Es como que el blanco lo adelgaza. Lo hace bien mucho más, sí, slim. ¿Quién le recomendarían ustedes a Bombofica para que siga vigente? ¿Quién vamos a nosotros a recomendarle algo? No sé, pero... No sabemos nada. Pero ustedes son la nueva camada, ¿o no? No, pero es que le vamos a recomendar a él. Él sabe lo que hace. ¿Cómo es la anécdota del tomate? Sí, no, nunca me metería en el trabajo del Bombofica. Ya. ¿Cuál es la anécdota del tomate? No sé si se acuerda. No, ya me acuerdo. Cuéntala. No, no la conté. Dale, ya. La vamos a poner. Pero cuéntala. Ah, la cuéntala. La cuento. Una vez nos invitaron a un asado y Bombofica dio la carne y nosotros nos llevamos tomate. No era así. No, no era así. ¿Qué? No era así. ¿Qué me acuerdo? ¿Ya tú te acordás? Que él se enojó con nosotros una vez. ¿Por qué? Unas veces. Una de las tantas veces. Pero que él sentía que lo mirábamos menos durante un tiempo. Lo que no era así. No es así. Él creyó ese invento, ese güey. Y me acuerdo que le entrevistan en la radio y le dicen, ¿pero qué tiene usted contra los jóvenes del Club de la Comedia? Dice, bueno, que no saben nada. Mira, si hicieran un asado, es como que yo llevo la carne y yo ya en un tomate. Él dio ese ejemplo. Y nosotros lo escuchamos, eso en la radio. Y fuimos a comprar tomate. Y después hicieron una rutina, me imagino, basada en eso. No. No. Oye, ¿se vive del stand-up comedy o no? No. Mira, nosotros estamos a puro tomate, la verdad. O sea, imagínate, no tenemos ni para llevar carne para el asado. Yo creo que solo Fabricio. No, mucha gente como... ¿Cómo llegas tú a Estados Unidos? Pues en un avión, pues tengo que ir a un aeropuerto. Me están agarrando para el hueveo. No, no, no. Son ideas tuyas. No, de verdad no. Me fui en un avión. Pero no, me fui primero a México un tiempo a intentar hacer show. Todos los artistas saben a México. Y crucé por la frontera en una camioneta. Gracias por ver el chiste. Perdón. En el desierto me tiraron y ahí llegué. Y ahí llegué. ¿Por el desierto? Sí, fue varios meses solo con... Sin agua, sin nada. Sí. Y... Y llegué a una caravana. Llegué a una caravana de comediante. Que venía cruzando la frontera. No, no, me moví. ¿Pasaste el muro ahí? Sí, pasé el muro, pero sí de manera legal. Estoy de manera legal en Estados Unidos. Que lo sepa Donald Trump. Donald, si estás viendo... Pero es muy difícil estar de manera legal en Estados Unidos. Hoy día. No, existen visas. ¿Te casaste? ¿Hiciste algo? No, no, tengo una visa que se llama la visa O-One. 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 Visa de artista, creo que sí. Ah, de artista. ¿Cuánto dura esa visa? Creo que cuatro o cinco años. ¿Y cómo demuestras tú que eres artista? Hay un proceso. Como que tú tienes que mandar unos papeles, luego tienes que mandar, no sé, como material de lo que hay hecho, prensa. Ya, videos. Y ellos deciden, ahí hay un comité que está Donald Trump. Abraham Lincoln. Creo que está Bruce Willis. No, Willis. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey está ahí. Y ellos deciden, ahí, más o menos... ¿Y cuánto duró este proceso para... Alberto Plaza. Alberto Plaza, creo que está... Alberto Plaza. Él fue el voto que dijo no. Oye, ¿y cuánto dura ese proceso para que te haga de ver? Ese proceso creo que dura alrededor de seis meses, pero parece que ahora se ha reanentizado más. Eso me han dicho amigos. Sí. ¿Y cómo consigues trabajo cuando llegas a Estados Unidos? Haciendo stand-up, tocando puertas, partiendo de cero, como huyendo a bares, presentando... Partiendo, como bien dice Rodrigo, de zero. De zero. ¿Puedo hablar en inglés ahora? Una mano adelante y una mano atrás. We can try. Una mano adelante y una mano atrás. Oye, pero tus stand-ups son en inglés. With the cold intelligence burn. Sí, son en inglés. Hay algunos ocho en español, pero son los menos. ¿Es muy difícil eso? ¿Es muy distinto el inglés al español? Sí. O sea, es como... El chiste, digamos. Claro. En varios sentidos es como partir de nuevo de cero, porque hay que volver a encontrar tu personalidad sobre el escenario. Como más o menos el mismo proceso que vivimos cuando partimos haciendo stand-up, pero en otro lugar y en otro idioma. ¿Y te ríes de qué? ¿De Trump? ¿De la migración? ¿De qué te ríes? No me río tanto de eso, porque hay tanto comediante que el fondo ese tema es un poquito trillado a esta altura. ¿Cachai? Como que hay... Porque claro, es como tema tan candente que todo el mundo hace el mismo chiste. Entonces intento hablar de otras temáticas. Hablo un poco de mi experiencia, de venir de Latinoamérica, de un país que no es tan latino como Chile, que es un poquito más frío, ¿cachai? Como que no somos tan caribeños, no bailamos, pero como los gringos tienen esta idea de que los latinos somos alegres, como que tienen esa expectativa de uno. Y un poco me burlo de eso, de mi experiencia personal en otro país. Y le habláis de la depresión que vivimos acá en este país. Hablo de la pena que tenemos. ¿Y tú estás erradicado allá? Yo estoy erradicado, sí. ¿Y con pareja, solo? Con pareja, dos hijos y un perro. Mentira. Mira. ¿Estás erradicado? No, no. No, está soltero. No, no, no tengo una pareja. Sí. ¿Pero es chilena? ¿Dónde es? No, no es chilena. ¿Es gringa? Es gringa, sí. Ah, miércales. ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido bien a la mujer? Tiene 89 años. ¿Ya? Está lista. No, no, es ciega, es sorda, o sea, no puede escuchar ni nada. Estamos muy enamorados. Oye, oye, ¿y el stand-up allá en Estados Unidos es muy distinto a lo de acá? Eh, a ver, ¿tú dices como la industria o como el tipo de comediantes? Ya les voy a preguntar a ustedes, no se aburran. No, pero si hablamos de stand-up todavía. Ok. Sí, somos los mismos. La industria sí es bien distinta, pero tiene muchos años. Entonces hay una estructura, hay muchos más locales, hay millones de comediantes. Sí. Y en términos como de calidad, igual yo creo que acá tenemos súper buena calidad de comediantes y creo que algunos están bastante al nivel de lo de allá. Eso tiene que preguntar, Sori, los buenos que hay acá comparado con los de allá, con los malos de allá. Es que uno tiene esa fantasía de que algo porque en inglés es mejor y uno va... No, porque allá no ha sido. Es lo mismo. Claro. Eso iba a decir, se inventó allá, el stand-up. El stand-up. De hecho se llama en inglés. Stand-up. Stand-up. La información que yo tengo, si me la pueden corregir, me la dio también el Rodrigo Vázquez. El stand-up nace en prostíbulos en Estados Unidos. Ah, sí, ah. No tengo el nombre. No sé que el dato no tuvo ni otra información. Yo no sé si me... No, pero me hace... Me da alojía. Lo que me dice la pregunta, ¿has sido a prostíbulos? No, no. No, no. No, en Estados Unidos el stand-up, la disciplina nace en prostíbulos. O sea, alguien se levantó de repente y se puso a contar chistes y ahí quedó. Había que pagar de alguna manera. Claro. Y después, claro, no sé por cómo partió. Yo tengo entendido que era como los que presentaban entre un show y otro, tenían que, claro, hacer como entretener un poco al público que estaba caliente, esperando... A propósito de prostíbulos. Claro, claro. Pero eran show muy tarde, en el fondo. Y contaban chistes y de a poco empezaron a meter experiencias más personales y eso como que evolucionaba en el stand-up. ¿Y a ustedes les gustaría pegarse el salto como lo hizo él a Estados Unidos? Me encantaría. Sí, te gustaría pegar el salto. Pero no hablo nada de inglés, entonces realmente me sería difícil. En Miami, quizá. Pero en Miami, claro. ¿Y tú, Sergio? Yo hace poco fui a Colombia a grabar un programa de humor allá en Colombia. ¿Y qué tal? Bien también, no se habla inglés, pero también está bien. También tomé un avión, también llegué a otro lado. Oye, vamos a ir con las caritas, nosotros tenemos caritas. ¿Con caritos? Muchas caritas. Caritas. Con estas caritas. A ver. Natalia Valdebenito. ¿Para qué opinan ahí? Me gusta la actitud del Labo de Nof. Muy bien, Helmut. No, es que yo tengo que ir dirigiendo a este gallinero. ¿Cómo que gallinero? ¿Cuál es la dinámica? Helmut eligió estas caritas. ¿Ya? Ah, ya sé que... ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan de ella? Oye, que la pauta es fácil. Una cara... Oye, imprimí estas weas. Hablen de eso. Tal cual. ¿Qué opinan de ella? Rodrigo. Es como así que... Natalia Valdebenito, la comediante más exitosa de Chile actualmente. Ok. ¿Tú? A mí me encanta. Encuentro muy divertida su trabajo. Además que, no sé, todo lo que ha hecho, como también en términos sociales, de traer otros temas. No, la encuentro una bacán y me cabe muy bien. ¿Hay buenas stand-uperas en Chile? Sí, súper buena. Sí, súper buena. Premio Nacional de Humor. ¿Ella es una de nuestras referentes? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, ella, la Hany, la Paloma Sala y la nueva generación que viene también con ella está mucho más interesante que la generación de hombres. Ah, sí, ¿ah? Yo creo. Como al menos en temas están un poquito más arriesgados. Yo creo que los hombres se han puesto un poquito más temerosos y se han puesto todos a hacer humor así tan familiar que ya nadie dice nada. Mientras que las mujeres están proponiendo temas. Sí, es verdad. Sí, pero además ella se la ha juzgado con su opinión, se ha metido en la pata de los caballos. Es una chica que se las trae. No, es súper bien y además con comedia. Y odia a Rodolfo Salinas, que es algo que yo estoy de acuerdo con ella. No, es comedia. Yo siento que siempre es comedia. ¿Pero por qué se odian? ¿Qué onda? ¿Se aman? Yo diría que es comedia. Si lo mantenemos en comedia, es comedia. Si es drama, es distinto. Ya, pero a ver, dale. Es que son dos disciplinas distintas. Ella maneja muy bien la comedia, pero se ha tenido que hacer cargo de un drama. ¿Cuál drama? ¿Cuál drama? Social. Ella también es vocera de la ONU por las mujeres. Es una responsabilidad social. Enorme. Entonces ahí yo no sé cómo, no he visto su último show, entonces no sé cómo logra mezclar eso, el drama con la comedia. ¿Cómo se llamaba ella cuando trabajaban juntos? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. Le decían nata. La nata. ¿Cómo se llevaban entre ustedes cuando hacían... No, yo nunca fui amigo de ella. ¿Nunca fuiste amigo? No, éramos... ¿Tenían mala onda? No, no. Ah, ¿por qué no? ¿Tú llegaste después? Yo llegué después. Sí. Yo fui el último. Fui el último que llegué. Nos llevamos súper bien, fuimos de vacaciones todos juntos a Brasil. Sí, son súper amigos. Hacíamos el programa, nos cagamos de la risa. Además, eran todos muy talentosos, todos los del Club de la Comedia. Entonces era un agrado trabajar con ellos, por eso duró tanto. Pura buena onda. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Dice así. A ver quién es. Pero ni siquiera ven la foto antes de describirlas. ¿Quién era? El negro pésimo. Pedro Ruminot. Pedro, bueno, también compañero del Club de la Comedia. Querido comediante. Parece que le está yendo muy bien su último show. Le fue muy bien en el... Que no sé qué puedo decirte, Pedro, que ya he dicho todo. Ustedes tenían un grupo junto, ¿no? Sí, por el Mampobal. Ustedes estuvieron en Mampobal, en Viña. Y además estuvieron en la nueva Comedia Chilena, ¿no? Sí. Oye, yo creo que que baje Helmut ya. No, 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 no. No, porque yo entiendo que está siendo como historia de la comedia. Sí, porque quiere hacer antología, antología. Quiere creer un libro. Quiere que me gusta la comedia. No, yo creo que ustedes son su alter ego. Claro, claro, claro. Absolutamente. Con Pedro yo fui compañero de curso. ¿En serio? En el colegio de Noriones. ¿Y desde aquellos tiempos ya estaban en...? No sabíamos que nos gustaba la comedia todavía. Éramos... Nos unía el humor y ver programas de humor y tener comediantes en común que nos gustaran, pero éramos dos electromecánicos nomás. Después salimos, yo estudié teatro, yo estudié cine y ahí nosotros... ¿Eso era un colegio técnico? Un colegio técnico. Y después nosotros decidimos... Muy bien, Helmut. Decidimos hacer comedia. Se lo conozco hace mucho tiempo. Es muy difícil hacer comedia, hay que decirlo. Pero ser técnico también es más difícil que yo. En este país siempre lo decía. Ser electricista. Sí. ¿Y estuviste en los momentos fuertes también? Estuve en todos los momentos ¿Cuándo tuvo cáncer, Pedro? ¿Tú qué? Cuando a Pedro le dio cáncer, ya está sano por si acaso. Lleva como 11 años sano. El aniversario hace muy poco. Sí. Y en ese tiempo nosotros estábamos recién haciendo el Club de la Comedia. Yo recuerdo haberle dicho al Pedro, oye, tantos años que luchamos por esto, no te mueras ahora. Así que en esos momentos vivimos juntos. ¿Y por eso está vivo ahora? ¿Y por eso está vivo? Porque yo le dije... Porque cuando se iba a morir dijo, bueno, si Sergio me pide que no fuera a morir, ya, listo, me quedo. Sí, pero nosotros estuvimos en la clínica, yo me acuerdo también cuando nos fuimos a ver con Abello, fuimos una vez a verlo, juntos. Y era como el enfermo el happening. ¿Y cómo fue ese niño? No, de verdad, me imagino que tiene que haber sido potente ese encuentro ahí. Sí, sí, sí. No, ver a tu amigo ahí pelado, sin sonos, no, sí, lo recuerdo. Pero menos mal que lo superó. Sí. Lo superó. Sí. Tremendo talento a Pedro Romino, le mandamos cariño. Otra más. ¡Ay! Ella no estuvo en el Club de la Comedia. También trabajaron con ella, ¿no? ¿Qué opinan de este personaje? No. Eso lo dijo Jordi, que quede claro que lo dijo. Jordi dijo eso. Jordi Pérez dijo eso. No, lo vamos a repetir. Hagan bar. Los militares ya están llegando a tu casa. ¿Qué opinan de este personaje? La encuentran chistosa porque ella es buena para hacer comedia. Puede ser. ¿Tú de verdad la encontráis a una comediante? Yo creo que sí. ¿Tú el happening? Yo creo que esa foto deberíamos mochártela a nosotros a ti. Sí, te la... Sí. El espejito rebota. El espejito rebota. Sí. Dale, dale, dale. Ya, entonces. Katy, vamos a Caritas. Primera cara. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Este personaje. Este personaje. Uh, Patti Maldonado. No, Patti Maldonado. ¿Qué? El fin de la transición. Yo no tengo nada... No tengo nada que decir respecto a ese... ¿Nada? ¿Y de su peluquero? Los puntos. Los amos caras está ahí. Sí, no tiene nada que decir. Ustedes tienen que... Ustedes tienen que opinar. Mira, ahora que pololea con Fabricio yo no voy a decir nada. Estamos pareciendo. Eso reciente. Eh... Antes de que te estuviera ahí a Viña, esta señora te tiró mala onda, Fabricio. Sí, pues dijo que me iba a ir mal. ¿Por qué? Dijo que le iba a ir mal porque lo encuentro fome. Así, 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 así. Sí, te tiró mala onda. Sí, me tenía mala onda. Pero claro, es que somos personas muy distintas, pensamos muy distintos y eso no creo que cambie. Eh... La verdad, yo no... Bueno, como lo acabo de decir, no tengo nada que ver con ella. Claro, pero tú igual te tenías el pelo así. Ahora, si pudiese tener el pelo así, eh... No, no sé. Es que, bueno, es una persona de otros tiempos que yo creo que ya, como ha cambiado tanto los tiempos, debería un poquito ir en retirada, naturalmente. ¿Cachas? Eso creo yo. ¿Piensas lo mismo de mí que yo debería ir en retirada? Yo creo que no, obviamente que no. No, tú no, porque es más simpática. Pero... Pero tiene edades muy distintas. Tú tienes 25, 26. Sí, obvio. En cada pata. ¿Y qué opinas tú de este personaje? Opino que su gusto político se puso por encima de su personaje televisivo, que podría haber sido bueno, pero sus creencias, como ya no me llevo bien, ya no le... No sé de esa señora, eso me pasa. No tengo ni una relación. ¿Tú crees que viera seguir en la tele? Yo creo que cuando se vaya de la tele va a haber un cambio en Chile, va a haber unión real. ¿Y para ti? ¿Para ti? Patricia Maldonado. Es que yo siento que si ahora Rodrigo pone su cabeza al revés, es como el pelo de Patricia Maldonado. Pero ya, dos puntos, abre comillas. ¿Qué está bien? Es que... ¿Qué opina nuestro Patricia Maldonado? ¿Salió en el Happening una vez? No, ese era Bani. Ah, ese no. Ese era Lady Soñera, un personaje que hacía. Salen todos los sketches de la teletón. Pasa palabra. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos con el siguiente. Bueno, ahí se puso bueno. Felipe Abillo fue nuestro primer invitado cuando partimos el programa No Culpes a la Noche. Ah, mira. No nos trajo mucha suerte, pero a lo mismo. ¿De cuándo conocen a Felipe? Hace harto año. Yo creo que más de diez a esta altura. Este sí que tuvo una vuelta una vuelta bien radical. Cruza a todas las generaciones. Ese persona que cruza a todas las generaciones. Es muy bueno. ¿Sienten ustedes que es el mejor humorista que hay en el momento? ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Rodrigo? No, yo soy admirador de Abillo. Es impresionante. Primero está haciendo cosas desde el año, no sé, ochenta. El primero de todo. Hizo cosas graciosas cuando no sabíamos que era hacer cosas graciosas. Incluso cuando estuvo en la parándula. Y siempre está como en el límite. Como que siempre puede hacer algo que tú decís, ¿cachai? Es extraordinario. ¿Qué te sorprende? ¿Pero una de las pocas personas chistosas sin contar chistes? Es una de las pocas personas... Espérate, ¿lo puedes decirte? Es una de las pocas personas... Rodríguez, repete. Sí, bueno, es una de las pocas personas chistosas... ¡Ah, tú vas! Es una de las pocas personas chistosas sin contar ningún chiste. Perfecto. Y el mejor chiste que hizo en Olmue fue ese estar matando un huevón que fue extraordinario. Yo nunca he visto a la gente reírse tanto. Lo vi. ¿Y para ti? No, yo encuentro que Felipe es un referente, siempre fiel a su línea de humor. Eso también es difícil, que un comediante se mantenga ahí en su línea y además que es un gran amigo y es buena onda. Toda mi admiración para Felipe. Qué bonito. Palabras para Felipe. Me sumo a las palabras de mis colegas y no sé qué más sumar. Solo puedo decir que, bueno, que es como... ¡Estás matando un huevón! Eso quería decir. Me robaste las palabras. ¿No vi ese chiste yo? Me lo perdí. ¡Pum! Es que estáis viendo a Carlos Elo. ¡No, lo vimos! ¡No, lo vimos! Pero bueno, ¿cuál es el problema? Ya. Hay internet, lo puedes ver cuando quieras. Vamos al siguiente. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Y este? Nicolás López. ¿Cómo pasamos? ¿Dónde sacaron la imagen? ¿Qué? ¿Dónde saca esta lista? Pero si ustedes conocen a Nicolás López, pues, trabajaron con él. ¿Todo en ese cargo? Sí, partamos por allá. Yo trabajé con él. Nicolás López, cinéfilo, ¿Qué significa otra cosa esta palabra? Cinéfilo. El tiempo que nosotros trabajamos en las películas, solo hablábamos de cine. O sea, todo lo que salió, todo lo que vimos después, de verdad, con nosotros no... ¿No lo sorprendió? ¿Lo sorprendió? ¿Qué le pasó? Sí, sí, sorprendió. Pero nosotros hablábamos de puro cine. O sea, yo a ese Nicolás conozco, al que me hablaba de películas y sabía mucho de los datos. ¿Te invitaba a hacer casting? No, porque cuando grabábamos. Cuando grabábamos. Tres de la mañana. Esas eran las conversaciones que teníamos. Ustedes estuvieron en la película de los... Sí. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales la hicimos en conjunto, claro, con la productora de él y la productora de nosotros. Eso fue. ¿Con cobra? Sobra. Sobra. Sobra y producción buena, producción. ¿Y tú? Pirata, 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 pirata. Yo, bueno, yo trabajé también con Nicolás, pero hace muchos años, casi 2006, así de ese tiempo. Y, bueno, lo conozco por el medio, siempre lo vi en alguna fiesta y todo, pero nunca lo conocí en un amigo. De hecho, es varias personas él a la vez. Esa otra persona. Sí. Como que él ha sido varias personas distintas. Ha tenido como algunas mutaciones. Ha tenido varias mutaciones. Y, bueno, me sorprendió porque era mucho más... O sea, siempre habían como rumores de que el Juan era así o asada como jote, qué sé yo, pero esto era mucho más profundo, ¿no? De lo que uno podía llegar a creer. Sí. Pero ahora, tú dijiste que por las redes sociales de que te habían cagado. O sea, no. Que Nicolás López te intentaron cagar, ¿no? Sí, claro. Aquí tengo la cita. Nicolás López y su socio me intentaron cagar en el 2010, 2013 y 2014. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? No, fueron tres experiencias bien bizarras. La verdad, tampoco voy a entrar en detalle porque son bien fomes de contar, porque son muy técnicas. Pero sí que intentaron hacer unos chamuvios. Pero, bueno, por suerte no pasó nada. Y siempre yo tuve como una mala relación con él debido a esos problemas. Y años más tarde, claro, como bien decía yo, como en esa misma declaración, que uno piensa algo y dice, bueno, estos buenos son pesados o tienen una onda como media sectaria. Pero uno no cacha lo lejos que pueden llegar. En el caso aquí del joven López. ¿Y ustedes fueron testigos en algún momento de algún tipo de acoso que hayan... No. ¿O percibido algo extraño en él? La verdad... No. Pero no me agaché nunca a recoger una moneda en la ruta. No. No, no. Pero es que de verdad la relación de nosotros fue netamente laboral. Eso pasa. Tuvimos una relación laboral. Es que es complicado porque, por ejemplo, uno lo puede tirar como talla, si yo estuve en la pieza de Nicolás López. ¿Cachai? Titular. Pero viendo películas y está todo el mundo ahí también. Pero el tema era con las mujeres, obvio. Es que por eso te digo, hay una información, que es la que estamos hablando todos, que es lo de la revista el sábado. Sí, pues. Es una información judicial. Que falta que hable la policía y todo. Hay un caso ahí... O sea, es un caso abierto, claro. Es un caso abierto. Él dijo que iba a hablar muy pronto, de hecho. No lo ha hecho. Yo creo que hay que esperar a la justicia. ¿Y tú, Rodrigo, lo conociste? Yo sí, lo conozco. Lo conozco hace mucho tiempo, Nicolás López. ¿Y has tenido contacto con él después de todo lo que pasó? No, no, es que no somos amigos. Trabajamos juntos, pero no somos amigos. Y nos huevamos hartos. Somos personas bien pesadas. Entonces, yo creo que nunca tuvimos una buena relación. Pero lo que salió en el Mercurio es un caso, ¿cachai? Un caso judicial que encuentro que tiene que... Otra arista. Sobre todo porque, en ese sentido, porque si el Mercurio lanza una cosa así... Revista el sábado. Revista el sábado. Y dos veces, ¿cachai? Yo me imagino que, si me preguntás, yo creo que esta es la primera parte, falta la segunda parte y la tercera parte. Conociendo a López, una trilogía. Álvaro Sala está esperando la tercera. Entonces, no, pero por ejemplo, eso lo banalizó el tema de nuevo. No, de verdad. O sea, es como, todo lo demás era de chiste y esto es como judicial. Entonces, yo encuentro que la justicia, claro, pasa como a otros. No es como, me cae mal o me cae bien, no se trata de eso. Hay gente que dice, las películas son malas, pero no se trata de la calidad como artista. Son unos casos que están escritos también, están reporteados periodísticamente, ¿cachai? Entonces, en ese sentido... ¿Lo encuentran talentoso, él? Yo, las dos películas que hicimos con él, le fue bien, ¿cachai? O sea, yo, económicamente te voy a decir que es un genio del marketing, diría. Claro, que es un director... Del marketing, nada más. Del marketing, no sé. Del marketing. No estamos hablando de eso. Sí, pero no, claro, no se trata de eso. Claro. También estoy de acuerdo con... Oye, y a propósito... Eso, ¿puedo decir lo último para... Sí, por supuesto. Que se llegue a la verdad, una cosa así. Eso es lo que quiero. Como espectador también, ¿cachai? Sí. Y entendiendo que hay víctimas que por algo dan tu testimonio. Ahora, a propósito de la violencia contra la mujer en todas sus formas, ustedes hicieron una campaña también. No hicimos ninguna campaña nosotros. No, fue una parodia. O sea, perdón, se rieron. Ah, a ver, esto estamos pegando un caso judicial con un chiste mal hecho. Claro. Creo que igual hay muchas diferencias entre una y otra, pero sí, bueno, voy a poner un poco de contexto. A ver si lo hago yo. Dale, dale, dale. No, yo lo hablo, mira. Dale. Esa foto la hicimos hace cinco años atrás en un chiste que íbamos a ocupar en el Club de la Comedia. Cuando salió esa foto, que era la de Cristian Sánchez con la Diana, nos dio mucha risa la foto. ¿Por qué les dio risa la foto? Nos dio risa porque son ellos, los conocíamos y estaban sin ropa. Eso nomás, es un chiste de nosotros. Y la campaña muy mala. Sí, la campaña muy mala. Yo creo que nos queríamos burlar un poco de la idea de que el publicista se le cuela la rabia. No, en pelota. Es un poco una idea número uno, ¿no? Como un poco básica. Un poco básica. Y nos queríamos burlar de eso, claramente. Y en ese día yo estaba grabando las Raqueles, por eso estaba esa peluca y todo. Y dijimos, saquemos la foto, hicimos ese chiste de ese tiempo. Eso. Y después me mandan esta foto, años después, y me dice, ¡ay, qué chistoso! Yo me acuerdo y la puse en Historia de Instagram. ¿Y qué pasó? La gente pensó que esa foto la habíamos hecho ahora. Sin contexto. Entonces no hay crítica. Saquen esa foto. Además, ¿están iguales físicamente? Están iguales, claro. Y una persona se confundió tanto que despotricó ahí en internet y después se dio cuenta que no tenía nada que ver. No, pues. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? La actualidad es que sí, es que generalmente la actualidad envejece mal. Entonces cualquier persona normalmente dice, ¡hagamos un chiste ahora y mañana ya deja de ser gracioso! Claro, cambian los personajes, cambian... Entonces, es complicado. Hacer un humor atemporal que cause risa siempre es muy, muy difícil. Ni chaplín. Ni chaplín. No, es que hay dos que son una lata. La primera no es buena. Pero escucha que hay que cuidarse en los tiempos de hoy. Pero yo también creo que andar revisando el pasado a la gente también es un ejercicio medio nanista, como para sentirse mejor el que está denunciando a veces. Y no nos podemos hacer cargo de las sensibilidades que está viviendo cada persona también. No, y también en el pasado uno se equivocó, uno se hace cargo y sigue. La vida es así también, ¿cachai? Yo creo que si todos nos estuvieran grabando todo el tiempo, descubriríamos N cosas de nosotros mismos que nos equivocamos. Y si no venimos a la vida a aprender, ¿a qué venimos? ¿Cierto? Porque todo es interminable hasta que se acaba la vida. Y otra cosa es que es un constante aprendizaje. Me gustaría decir también para cerrar ese... Nosotros como humoristas, nosotros tenemos que empujar esos límites también. Nosotros a veces se les critica un humorista hoy lo que dijo, pero muchas veces uno está... Uno para saber si un chiste es bueno o no tiene que probarlo, y la única forma es haciéndolos también. Y para eso muchas veces sale mal. Y es parte de la comedia, hacer malos chistes es parte como de la generación de humor. Es parte del proceso del mensaje. Para bien y para mal. Obvio. Oye, fuego. Fuego es lo próximo que se viene. El sábado. Sí, pero no vamos a ir con el detalle ahora, ¿saben por qué? Porque tenemos que hacer una pausa muy cortita, pero esto está imperdible para invitar a todo el público a que vayan a ver... The Real Comedy. Fuego. Ya seguimos con No Culpe Salinas. Vamos y volvemos. Quería decir una cosa más de... Que tú ya no me besas, tan como ayer, que anoche en la playa, no me dejas... Volvimos. Qué gracioso, Rodrigo. ¿Qué? Porque está ahí como así, en la pausa. Como Francisco. Sí, que él afectó. Eso se llama sentido del espectáculo, señores. Sí. Distinto. Porque a esta hora, nuestro rol social es despertar gente también, ¿pocachai? Qué bueno que hables de un rol social. No, de verdad, es como ya, vamos, alguien se tiene que levantar y eso ya. Especialmente en TVN. O incluso... Oye, a los loncheros. Y a los niños que están viendo tele, vayan a acostarse, que vayan a ir en el colegio también, ¿pocachai? Es nuestro rol. Ya, acostarse. Chuchu, acostarse. Oye, pero Helmut les tiene una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Se puso ropa? Ah, no, pero primero fuego. Espérate. Prepara todo el juego. Pero hablemos... Prepara el juego, pero hablemos de fuego. Ya. Fuego. Fuego. ¿Qué se trata juego? ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Aplausos! Este sábado 24 de noviembre comienza Fuego, un show que se va a hacer en el Movistar Arena que cuenta con el señor Fabricio Copano. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Y los grandes invitadísimos que va a estar el guatón Salina. ¡Bravo! Mali Jorquera también, que no pudo venir hoy día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La Mali! Ahí está la Mali. Tú sigues de pareja con ella, ¿no? Yo sigo de pareja con ella. Ella no sé. Ella no sé, pero ella no sabe todavía. Estupendo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿De qué habla el espectáculo? Es un show de comedia. Es el nuevo show de tanto de Fabricio. Bueno, todos vamos a entrenar material. Y es un show que sucede una sola vez. Van a haber invitados internacionales. ¡Históricos! Sorpresas. Y van a haber muchas sorpresas también. Es un día de humor donde las puertas se abren a las 7 y ya comienza el humor desde que lleguen. Desde que entran. Desde que entran. Una experiencia. Es una experiencia de comedia. ¿Cuánto dura? Yo creo que vayan preparados los que van. A unas dos horas y media de show, así por lo mínimo. De risotada. Sí. Que vayan preparados para eso. Qué notable. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Por Punto Ticket. Y en Punto Ticket. Y en Punto Ticket. Y en la puerta. Y en la puerta. Y en la puerta. Y en la puerta. Y en la puerta también. Pero no le compran a ellos. No le compran a la redentro. Hay gente inescrupulosa que revende. En la boletería. Dice el productor señor de ahí. Sí. Mauricio Contreras. ¿No había entrado en boletería? ¿Hay entradas en boletería? Quedan poquitas. Oye, y vamos a regalar. Entrada aquí. Vamos a regalar. Vamos a regalar. Vamos a regalar. Sí. Algo así. Algo así. ¿Vamos a ir a la chicharra? Sí. Mira, vamos a pedirle a los invitados que se pongan de pie. Nos ponemos de pie. Y que se desplacen hacia... ¡Estanda, por favor! Hacia la chicharra. ¡Estanda, por favor! Y nos desplazamos. No, pero nosotros les vamos a dar una... Van a tocarle la chicharrita y va a salir una descripción. Ustedes van a tener que inventar un nuevo paso de baile. A partir de la descripción que sale. A ver. Este juego no lo inventé yo, así que no me pongan caritas. ¿Cómo es? Sergio, muy buen bailarín. Yo soy bueno bailarín. No, pero Sergio se va a lucir. Te vamos a dar la descripción de una actividad y tú te vas a inventar un juego que se adapte a eso. Mira, van a... Mira. Como ven acá, aprendemos. ¿Cómo aprenderse a aprender? Explíquenme bien. No me quiero desgarrar. A ver. Toca la chicharra. Cállate, Helmut. Acá hay una chicharra. Ok. Viene a todo. Se llama... Ya, yo hago así. Pasa palabra. No. Y va a aparecer ahí como un estilo. Ya. Algo. Y ustedes, viene una música y eso lo tienen que adaptar bailando. Inventar un pase de baile. Inventar el baile al ritmo que ustedes van a proponer. Exacto. Es como tema libre este programa. Exactamente. Es como dibujar las vacaciones. ¿Quién va primero? Yo primero. Sergio es un buen bailarín. Pero va a ganar Sergio, obvio. Sí. No sabemos. No sabemos. ¿Pero un concurso? No. ¿Y quién ganará? Ahí es un Juan. Vamos, vamos, dale. Ahí tiene un río. Sí. Taca, taca, taca. Dice... Vacilando el himno nacional. ¡Qué coincidencia! ¡Arreglado! ¡Qué suerte la tuya! Porque justo él tiene un chiste así. Pon la música, ponla, ponla. De nuevo. Vamos, de nuevo. Todos, 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 por favor. De nuevo, de nuevo. Vamos, de nuevo. Ahora, otra vez. Estás buena. Estás buena. ¿Cómo era? ¡Ah! Está buena. Vacilando el himno nacional. ¡Bravo! Con mucho respeto. Con mucho respeto a todos los chilenos. Vaya, vaya, vaya. Falta respeto, hombre. Qué difícil. Lo chupa ahí. A ver. Dice... ¿Qué te va a salir a ti, eh? A ver, ¿cuánto lanzamos? Buscando señas en un terremoto. Buscando señas en un terremoto. En un terremoto. Buscando señas. ¿Sabía que te encantaría este? Dale, dale. Ah, buscando señales como de humo, ¿no? Como señal de celular, pú. ¿Cómo así? Buscando señas en un terremoto. ¿En un terremoto? Sí, en un terremoto. Exactamente. Escucha. A ver cómo lo ha hecho aquí. A ver, tú lo ha agarrado arriba. Ya, ¿cuánto ayudarlo? Está temblando, Fabricio. Está temblando. Pero baila, baila. Pero baila, porque te está temblando. Estoy buscando señal, weón. ¡No, no, no! ¡Está temblando! Espérate, que me llegó la señal. ¿Aló? Sí. Estamos bien. Ya saben, entonces, próximo sábado, 24, se nos viene fuego. Quiero darles las gracias a los tres. Muchas gracias. Por el buen momento que pasamos juntos, de verdad. Y que les vaya increíble. Mierda, mierda, mierda. Muchas gracias, sí. Sí, los esperamos. 24. 24. 24 de noviembre. Tenemos un saludo. 24. ¿Van a invitar, supongo, no? Deja tu carnet. Sí, Helmut. Deja tu carnet. Por supuesto. Estupendo, ya. Más uno. Chao, Helmut. Chao, chicos. Muchos amigos. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima. No cuentes a la noche, no cuentes a la playa, no cuentes a la lluvia, será que no me amas. ¡Gracias!